Ahora si, ha llegado el momento de un nuevo episodio de Freaky's World, episodio número 12 Con música épica y de todo, pero es un episodio en el que vamos a ponernos a conseguir materiales, a construir, a planificar Porque ya vimos en el episodio anterior que me faltaba de todo, me faltaba de todo O sea, no tenía de absolutamente nada, no tenía cuero, no tenía madera, me faltaba de todo Así que chicos, bienvenidos al episodio número 12 de Freaky's World, vamos a por ello Ahora si amigos, empezamos el episodio, quítame esta música por favor, ponme mi música clásica de Skyrim Bueno, bueno, bueno amigos, hacía un par de días que no jugábamos y ya tenía ganas He estado un poquito fuera de cámara construyendo y consiguiendo un par de cosillas Porque, oye, porque no sale, ah sí ¿Por qué esto no funciona de todo el chat? No sé, es radísimo He estado construyendo aquí abajo, mirad, para que veáis como quedó al final He puesto por aquí a las vaquiñas, hay un montón ahora Y por aquí he puesto las ovejas, porque digo, ya aprovecho, que hacía esto bien y hacía lo de las ovejas Para ir poniendo, digo, lo de las vacas, para poner las ovejas Así que ya hay ovejitas por aquí Coño, de verdad Tengo el doble salto y no lo utilizo Así que ya estamos finos Ya estamos finos Porque ahora ya tenemos granja de los dos animales importantes Porque el cerdo y los pollos, pues bueno A no ser que de repente necesiten plumas Pero los cerdos en principio no servirán para nada Eh, recuerdo las misiones que tenemos Las misiones que tenemos, eh... Tenemos que encontrar una fortaleza de la marina Que no he encontrado ninguna en todo lo que he explorado Pero bueno, a lo mejor lo hacemos ya mañana con todos los objetos y tal Y vamos a explorar a saco Pero teníamos que hacer de la misión de los titanes y de los héroes De los héroes tenía que hacer Lagazo Una zona para guardar mis trajes Que dijimos que iba a ser aquello Dijimos que iba a ser esta zona de aquí Que hay que dejarla fina Eh, y de los titanes tenía que hacer Eh, no, el equipo de maniobras lo hice Tenemos que hacer el uniforme de cadete Así que, perfectísimo ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Capitán pirata? ¡Huyo! A por ello Si mañana Fuera de coña Si vamos a lo de la marina Y lo encontramos Que esa es otra Podría ser el día mañana de... Bueno, mañana no Al otro Podría ser el día de... Encontrar una... Akumanomi Podría ser ese momento Bueno, vamos a ir a construir aquella zona ¿Cuánto llevo de episodio? No llevo absolutamente nada Llevo un minuto Llevo un minuto Vale, vamos a poner esto por aquí Necesito escaleras también Tengo, tengo Es que os dije He estado haciendo cosillas para no tardar tanto en construir y tal Pero claro, ¿por dónde? ¿Llevo el puente directamente aquí? ¿O lo llevo más aquí y tal? Sí, yo creo que sí Falta un buen casco Falta... ¿Ves? Todas esas cosas deberíamos hacerlas hoy Si se puede Vale Muy bien Lo malo es que de puentes de estos voy a gastar una cantidad Tremenda Tremendosa además Vamos Pim pam, pim pam ¿Cuánto me queda? Vale Aquí va a estar guay La zona de armaduras Va a estar bastante guapo Con la espada de los titanes le quitaré la recuperación a Moria La espada de titanes solo se puede utilizar para los titanes Estoy literalmente aquí ya Uno más Ahí Eh, por cierto, he ido poniendo hilos No sé si lo veis Ahí, mira Si me fijo Si me fijo se ve Pero he estado poniendo hilos para que no crezca hasta el infinito Espérate, necesito el destornilla... No, el alicates El alicate Y... ¿Y qué más necesito? Escaleritas tengo Voy a necesitar tierra Voy a necesitar una pala Que se me rompió Y esta está medio rota también A ver Si abro por aquí Y pongo esto aquí Nada, gente Vale, yo creo que a esta altura es la buena O subo uno más No, no A esta altura está bien Que esto podemos luego para bajar por ahí Yo creo que sí Vale Pues a ver Vamos a quitar esta Mira, hombre No me puedo poner a... A ver un vídeo de YouTube ahora mismo En medio de la serie Sería... Estaría medio feo En medio de un capítulo Pues... Está más complicado Vale, hay algo Vale, aquí quiero poner verde Bueno, pues con más razón ¿Cómo que otro tráiler? A ver Me vas a hacer mirar... Me vas a hacer mirarlo Uy Que han sacado algo nuevo Vale, pues vamos a hacer una pequeña pausa En Freaky's World Para ver Un tráiler que han sacado En YouTube En Pokémon Japón Parece ser A ver Vamos a reaccionar Los lobos siguen siendo feos En Japón Eso dice mucho Hostia, pero si es enano Hostia, el sonido que hace Obviamente veneno Ah, bueno Es lo de Pikachu siempre Es feísimo Tanto el Pokémon como el juego Gente, mirad Que mal se ve Se ve Pero mal Mal, mal Se ve mal, mal Se ve Bastante regulero Se ve A ver ¿Cómo quiero hacer esto? Un momento Que no Que no Que no me entero yo Se ve Bastante Regulero ¿Te imaginas que hay Encontrarlo Encontrarlo Buscando pinturas? Pues podría ser Pero es que no me Ha sido verlo Dentro del juego Y no es que el Pokémon Sea feo Que también Y eso hace que me guste Sino Que es que Se ve mal el juego Es que es feo El juego O sea No sé por qué Lo han hecho tan feo A propósito A ver Me voy a meter un poquito Más en la montaña Porque quiero hacer Como unos escalones Aquí No sé Tío No entiendo Por qué Lo hacen tan feo Todo Sinceramente A ver Voy a necesitar Stoney Y no sé si tengo Bueno De momento Lo pongo con cobblestone La idea Es cambiar Todo esto No sé No sé De Pokémon Gente Qué susto Es que En plan de bonito No me espero nada Sinceramente Me espero feo Al contrario Me espero feo Siempre Claro Es que ahora Llegar a las lianas Antes podía hacerlo Pero ahora Es más complicado Joder Pero nada Hombre Nada Pues nada Nada Se ve mejor Que el Arceus Al menos Tampoco mucho Se ve mejor Que el Arceus Da igual Se ve igual Que el Arceus Se ve igual Que el Arceus A ver Cuidado Cuidado que aquí puede Eso es Puede que no haya Tal Uy He quitado farolino Luego Fuera de cámara Voy a tener que ir La luz Ya no hay luz aquí No se cae No se cae No se cae Vale Me gusta Ha quedado así un poquito Improvisado Pero está bien No Eso no tenía que haberlo quitado Esta columna aquí Estaba bien Vale Quiero hacer un escalón más Vale Vale Y esto ahora tengo que cambiarlo Ponemos esto por aquí Tal No Pero esto tiene que ser doble Claro ¿Tiene centro esto? Esto es centro Esto es centro Fruta madre Claro que sí Vale Bien Bien Eso me gusta Luego esto es que hay que ponerlo mejor Con bloquitos y tal Para que quede como toda la cueva Porque cada vez queda menos solo paredes de solo stone Cada vez queda menos Si os dais cuenta Hay mezclas de roca por todos los lados Que lo he hecho yo Ya lo he puesto yo Vale Aquí necesito dos antorchitas Efectivamente Ahí está Vale Necesito Están de armaduras Bastantes 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 Vale Y creo que podemos poner un Bordecito de madera Para que se note la construcción y tal Que tengo Voy a pillar Maderita Y unas vallas Y voy a dejar escaleras Vamos a dejar cosas Porque si no Se me llena el inventario de mierda Y no quiero Están de armaduras Están de armaduras Sí, tenía dos Yo creo Pero no No lo tengo claro Vale Ahí está Ahí está Por lo menos para que parezca rollo construcción Y pueda poner vallitas Y ya va a tono con Con todo lo demás Vale Muy bien Fantástico A ver Está bonito así Me gusta condirte Me gusta que sea Hierbecita Aunque Puede que a lo mejor Esto primero Sí que lo pusiera de madera Vamos a ver Cómo queda A ver qué os parece Yo creo que Con el primero Así está guay ¿Cómo lo veis, gente? Queda mejor, ¿verdad? Sí, no sé Lo del chat De Twitch Tengo que Tengo que mirar Por qué no sale De todos Porque el chat Es mucho más De lo que Están escribiendo ahí Vale, lo que pasa es que Me da rabia Esto aquí Tanta cobblestone Ahí Así bien Vale Sí, sí O sea, ahora mismo Salen Tres mensajes De diez Por algún motivo Que no entiendo Esta landesita Para decorar esto Es espectacular Landesita Fíjate tú Que no me gustaba mucho Era de las nuevas Las que más me gustaba Pero Sin duda Ahora es mi favorita Cien por cien Queda muy bien Para mezclarla con Con piedra Y le da un toquecito Así Hacer esta mierda En las paredes Queda súper bien Gente Hacerla en vuestras construcciones Si hacéis Casas en cuevas Y tal Haced esto Le da un rollito A la casa Alucinante Hace que quede Mucho mejor Mira que cambio Esto no va aquí Esto va aquí La de por ahí Esto también Vale Hay que mirar ahora Uy Hay que mirar Si tengo algún Están de armadura Por ahí O el huevo De un titán Aquí Le arranqué El huevo Vale Tengo seis de cuero Aquí Dejé algo De cuero Por aquí Mira Mira Que de cuero Espectacular Espectacular Gente No El chat No tiene nada Que ver Con los suscritos Y los no suscritos Algunos salen Y otros no Pues eso Aquí va a mirar Lo de los Están de armaduras Porque aquí No hay ninguno Eh Aquí dejé Mi Mark 1 Me la voy a llevar Para ponerla ahora Uep Dejar salir Gracias Saludito David A ver Aquí hay un Están de armadura Pero yo tenía más ¿Verdad? Es que a mí me suena De tener más Siempre que me acerco Por aquí Hay lagazo No sé qué pasa A mí me suena De que tenía otro Pero vete tú A saber Tengo que ponerle Capitán España También ¿Dónde suelen estar Las bases de la marina? Pues supongo Que en costa ¿No? Tendría sentido Para sacar los barcos Y demás ¿No lo dejarías En la frigocala? Pues puede ser Uy No, no, no No me lo quiero poner Primera armadura Ahí Ojo Que Que haya puta madre Cuando Claro Aquí tiene Aquí Que solo va a haber una Tiene que estar La más nueva Que tenga Habría que hacer Varias subidas Para aquí arriba Es que esto En teoría Lo que hay que hacer ahora El próximo camino Sería construir Lo podemos hacer en este capítulo Ya que va a ser de construir Es bajar por aquí Bajar ahí Y entonces eso ya une Con esto A ver Vamos a ir A la Vamos a ir A la frigocala Ay Ay Malditos marines Olo, 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 olo ¿Dónde me estás Empujando tú? Piltrafilla Marine de mierda Pero tú sabes ¿Quién soy yo? Bueno, claro Me pegas porque sabes Quién soy Concretamente Hola, titán Hola, titán Hola, titanes Vale, aquí no hay nada Bueno, nada que me interese Bueno, a ver En este cofre No está, ¿no? Uy Joder Sé que Como te pille Te reviento la cara ¿Eh? Te ha subido la recompensa No me ha aparecido No me ha aparecido A ver Madre mía Es que de titanes hay La madre que me trajo Vale, tengo que ponerlo De los carteles Me tengo que traer uno Lo que pasa es que no puedo Picarlo sin más Creo Voy a ver a ver cómo es Lo miraré En tal ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué llevaste la mano? Vale Vamos a ver Pensemos A lo mejor en el castillo En el castillo había uno Yo creo, ¿verdad? No había un stand de armadura En el castillo Gente Es con shield touch No, no tengo ni idea Aquí hay uno Me lo llevo A ver la gente Yo creo que no le va a importar Yo creo que no le va a importar Vale, pues hay que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer Un stand de armadura Bueno, uno no Tengo que hacer bastantes Era con la piedra esta Pulida partida, ¿verdad? ¿O cómo era? Recordármelo Y palos Recordármelo Y así me hago Me hago unos cuantos Vale, hay que poner uno Aquí Mirando para allá Uf, molaría que fuera Uno más Grande Pero bueno Piedra pulida Pero son losas ¿Verdad? A ver, me suena De que yo hice piedra De esa Pero claro, a lo mejor A lo mejor la gasté O algo Vale, pues vamos a hacer Tal Vamos a hacer un stack Listo, ¿no? ¿Aquí se puede meter? No, ¿no? Pues nada A darle caña Vale, entonces Y luego son palos Y ya está Vale, la armadura De Capitán España ¿Dónde la tengo? Vale, aquí está esto Aquí está Aquí está la armadura De Capitán España La primera La La armadura casera De Capitán España No mezclemos Esta es la armadura Que se hace Spiderman En su casa Antes de tener El traje bueno Ahí está Vale, es verdad que a lo mejor En la mochila tengo Están de armaduras Eh, no Aquí no está, ¿verdad, gente? Aquí no hay nada Aquí hay cuatro cosas mal puestas Que esta estaría bien ponerla Realmente la otra también La que tengo aquí Esta Ahora vemos Vamos a pillar piedra Que ya se habrá hecho Por lo menos para hacer uno, ¿verdad? Para hacer varios Eh, no Por cierto, he puesto alguna mesa De crafteo por ahí Para no tener que tal Y abrir Ah, no Espérate, espérate No era No era esta, ¿verdad? Era la siguiente Hay que volverlo A pasar de nuevo ¿Verdad? Entonces seguimos Sin ponerlo aquí ¿Verdad? El gorro Luffy No, pero esto es Un artefacto Entonces no es una armadura De por sí Esto creo que no se puede poner En En tal Esto se pone solo aquí Vale, venga Vamos a ver si Me da el tercero Que con esto ya Puedo hacer bastante La verdad La verdad es que poner Hacerme una sala de hornos En condiciones No lo vería mal, ¿eh? La verdad Podría ser allí abajo Aunque está muy lejos Nada, tiene que ser aquí Pero allí abajo ¿Qué hacemos? No lo sé Necesito más palos Muchos palos Era uno Bueno Ya está La de encantamientos está aquí Zona de encantamientos Es aquí Los cultivos Ah, sí Los cultivos sí puede ser Los cultivos sí puede ser Lo que pasa es que Claro Tienen que ser cultivos pequeños Vamos a ver Esto por ahí Luego otro ahí Otro ahí Otro aquí Y otro aquí Vale A ver ¿Dónde podría quedar bien ahora? Puede que aquí no quede bien del todo Y pueda poner aquí Ahí seguro Porque queda guay Aquí Ahí queda bien Vale, perfecto Vale, entonces ahora Voy a poner esto Ya para hacerme la idea Puedo poner Esta pechera aquí Mira qué guay Esa por ahí Esto es parte del El siguiente traje De Capitán España Este es literalmente La pechera de Capitán España ¿Cómo se llama? La armadura esta ¿Cómo se llamaba? Robe Chestplate Bueno, esto es del Armo Tal Es esta de aquí Esto podría ser el traje De Capitán España Perfectamente Lo que pasa es que da Da Un momento ¿Todo se puede? No, no Diable Esta sí Divine Helmet Esta de qué es Wooden Chestplate Una armadura de cuero Digo, de madera Ah, bueno Claro No lo estáis viendo Bueno, os digo yo Que se puede cambiar de color Que es lo que estaba mirando Si se podía Si se podía tintar Mira qué guay queda Pues vamos a hacer una armadura De estas completas Para ponerla por ahí La de hueso la tenía ¿No la tenía completa La de hueso? Yo creo que sí Se perdió, supongo Joder, y no tengo tanto hueso ahora Pero la armadura de hueso La tenía, tío Ya no puedo hacerla Hago la armadura de madera Y la pongo Es verdad Misión de héroe Ahora sí que está hecha 100% A ver Vamos a hacernos esta armadura A ver qué tal A ver cómo es ¿Qué te da de protección? Bloquear flechas Y resistencia Y armadura no da mucha Pero, joder Para hacerte al principio De la aventura Podría estar bien En la mochila no está El que buscaba Ya se me ha ido A ver cómo es la armadura Ah, la de hueso En la mochila Ah, pues Pues sí, podría estar Es verdad Podría estar perfectamente ¡Hola! Pues está guaparda, ¿eh? Está guaparda Ahora miro Iba a saltar Y al final Me he quedado con ello Me he quedado con las ganas Espérate Ya que estoy Hazme piedra Guaparda Pero poco práctica Bueno Para que se vea Me va valiendo Hazme tres ¿Esto qué es? Ah, traptor Hazme tres De momento Voy a guardar Por aquí la madera Tal Vale, ahora miro Lo de los huesos A ver si lo tengo por ahí Eso está aquí, ¿verdad? Vale Pero es que aquí, ves Aquí podría poner una armadura Pero allí no tengo A ver, podría poner Podría poner tierra aquí Poner la armadura Pero aquí también Muy bien Ahí queda Ahí queda estupendo ¿Cómo lo veis? Mi sala de armaduras Está guay, ¿no? Está guay Yo creo que ha quedado bien A ver Puede que luego tenga que añadir más Y tal Pero bueno Joder, es que Mira todo lo que tengo aquí Mira lo que tengo Tenía la armadura Aquí entera Y tenía aquí el estándar Armaduras Es que esto tengo que colocarlo Esta la voy a poner aquí mismo Muy guay Pero con la cantidad de trajes Que tiene Iron Man Y todo el rollo Se va a quedar corta En nada Vale Pues ahora sí Que la misión está hecha Podemos ir a completarla Vamos a ir a completarla Antes de nada Debo completar la otra Ahora vamos a hacer la armadura De cuero de cadete Y tal Iremos a matar titanes Con este de maniobras Y todo el rollo Esto es así Vale, ¿esta era la misión? ¿Cuál? ¿Tres? Dos Dos de los héroes Joder, voy por la dos Hay que pegar caña La tres es la de piratas Esta es Esta de aquí, ¿verdad? ¿Es verdad que me daban ahí un casco? Toma, para ti Titanio Muy bien Uru Dos Nether Stark Para encantar Y Divine Helmet Lo que da esto es Puede Rebotar Un 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 golpe Por minuto Si llevan las cuatro partes puestas Vale, ahora voy por la tres de héroes Por la tres de piratas Y voy a hacer Para ir por la tres de De titanes Está muy bien Ahora que no hay exclusividad El siguiente directo lo haces en YouTube Tengo que ver cómo hacerlo de YouTube Me gustaría hacer algún directo en YouTube Pero ya veré cómo lo hago A ver cómo es este casco Espérate Que se vea Esto, por favor Es un rollo Loki, ¿no? Es un poco Loki Es un poco Loki O sea, y esto No Es con este Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale O sea, realmente con la armadura esa que tengo ahí La que tengo puesta en un tal En un En un armor stand Podría mejorarla a esta A la de Divine A ver Divine Está aquí Vale, aquí está Con un tótem Esta armadura encantada es crema, eh, gente Sería Capitán España, eh Vamos a intentar sacar la armadura de Divine, os parece Porque primero vamos a hacer esta Luego vamos a ir como mejorando, ¿sabes? Vamos a... El nuevo Capitán España Vamos a hacer la nueva armadura De Capitán España Lo mismo no tiene que ser usada Pues no lo sé La armadura 2 Sería esta pechera Bueno, todo esto de... De robe Tengo que hacer esto Vale, se hace con tal Y un polvo de blaze Bastante sencilla de hacer Bastante sencilla ¿Me he comido todo? Uy, va, mira Debería tener un ahumador también ¿Ves? Mira, mira que bien me va a venir este episodio Porque me puedo poner a construir Cositas como esa Podría hacer allí la cocina O ponerlo ahí donde los hornos No lo sé, pero tal Pero el casco ya lo tienes Sí, pero... Que tengo que hacer esto Que tengo que hacer el traje de Capitán España O sea, luego aunque no lo utilice Para mejorar a eso Pero... Hay que pasar de una armadura completa A la otra No se puede... La progresión no la puedes romper de esa manera Necesito lana ¿Tengo lana? Tengo lana Si, claro Si tengo ovejas ahí Para parar un camión Lo que a lo mejor no tengo Es polvo de blaze No me jodas Ah, tengo varitas Tengo varitas de blaze Uy Vale Esto así Oh, esto es la otra parte Sí Vale, me quedan los pantalones Perfecto, amigo Capitán España A tu servicio Ahí va Mira, Capitán España El traje de Capitán España Ha vuelto Además, es que no hace falta Ni que le cambie de color Es increíble Va perfecto ¿Cómo es por detrás? Sí, señor Capitán España, gente Ha nacido Capitán España De nuevo Vamos a dejar por aquí Esto Esto por aquí Por cierto El Uru El Uru, gente El Uru El Uru es para hacer las armas de De Thor El Uru es para hacer las armas de Thor Full drogas, gente Me interesa el Uru Vale, vamos con lo de titanes Y acabamos las misiones Y ya me puedo poner a construir Que si no, no hacemos nada Jonathan Y hay que llamarlo Jonathan En vez de Mjolnir Jonathan Vale, vamos a ver Necesitaba Hacerme una armadura De cadete Vale, esto era del mod de Wings of Free Vale Cadete Vale, era con un montón De cuero Y hierro De bambú Bambú de hierro ¡Ojo! Nadrogme Le ha regalado Una suscripción A Lorena Muchas, muchas gracias Nadrogme Tremendo Muchas, muchas gracias Agradecido con el de arriba Creo que sí Vale ¿Y dónde tengo yo Bambú? Porque yo tenía En un sitio Que había Como que tenía mucho ¿No? No tenía En un sitio Que había Como un montón O me he tirado Yo un triple Bambú de hierro Ah, aquí estaba Vale Vale, vale, vale Será por bambú de hierro Espérate ¿Qué ha salido ahí? A ver ¿Uno de estos? ¿Para qué sirve esto? ¿Dónde se pone? ¿Se coloca en algún sitio? No Ah, coño Que se puede apagar Estas luces Anda, mira que guay Vale, a ver Ahora El cuero este Había que hacerle algo ¿No? Ah, es craftearle Vale O sea Necesito craftear Esto Cuatro O no Más Por favor Vale Ahora Para hacer la chaquetilla Necesito esto también ¡Hostia! Se necesita Lana de color Me cago en la leche Vale ¿Tengo alguna lana de color Por aquí yo? Me parece que sí Pero no lo sé Tenía stone aquí Voy a aprovechar Y voy a mover esto Poco a poco Voy a ir moviendo Tal, ¿no? Perfecto No tengo No tengo Lana por ningún sitio Me suena de que tenía lana Gris Vale Necesito Marrón también Y eso es con cacao ¿Verdad? Me cago en Todo lo cagable Vale Necesito comida Vale Pues necesito cacao ¿Verdad, gente? Necesito cacao Cacao Y para hacer gris Necesito blanco Y negro Vale A mí no es una que tenía lana gris Pero bueno No pasa nada Quiero probar una cosa Esto era pantalones ¿Verdad? Creo que era para allá Ahí está Listo Llegué a la jugula Facilito, gente Facilito Facilito Y ahora Y necesito también tinte negro Que no sé si tengo Así que vamos a intentar Matar algún calamar Ya que estamos Mejor, ¿no? Si nos lo quitamos ya de encima ¡Piratilla! ¡Chúpala! Una experiencia Cerdo Yo soy un pirata malo Yo soy Yo soy como Como quilla Vale Yo creo que con esto Más que suficiente Cuarenta y uno de cacao He pillado O sea Mira la plata ¡Chúpala! Así no te va a querer Decapitán Ni Perry Manson No, porque Pueden ser gente mala Como yo Mira Kurohige Eso no lo cuentas ¿Se puede salir del agua Con esto? En plan Volando En efecto Se puede Algún pulpete Por favor No, solo va de frente ¿Qué pasa? Vale Vale, con esto es suficiente ya Vale Lo bueno que puedo Uh, me han dado un huevito de calamar Me lo guardo Hostia, de verdad Me está laggeando a muerte Vale, nos ponemos esto de nuevo Y voy ¿A dónde ibais? Ibais a hacer cosas malvadas ¿Eh? Eso es que podíais pararme Pero no podéis Joder Joder, que no puedo pegarle Se murió Acércate tú Acércate, ven ¡Ven! Ven aquí ¿Te quieres acercar? Dios, es que voy rapidísimo Como para darle en el aire Tú, ven aquí Joder, tengo la cabeza aquí No puedo darle En serio Pa' adentro ¡Uh-hú! ¡Chúpala! ¡Chúpala! Vámonos Muy bien, gente Muy bien Capitán España Vuelto a ganar Claro, todo lo que estoy haciendo ahora Es de héroe Porque voy vestido de héroe Espera, me voy a quitar esto Bastante útil esta mierda Hay que ir siempre recargados De tubos de estos Para que no se me agote Y tal Pero bastante nice Que, por cierto Tendremos que poner la armadura También ahí Vale Pille toda la lana ya Vale Vale Eran dos de... Ah, pero tengo... Era rodearlo Ah, no Primero tinte, coño Vale Eran... Dos ¿Verdad? Dos marrones Diría que sí Dos marrones Y cuatro grises Necesito Tinte blanco Y tinte negro Y ahora Hacer gris ¿No se hacía así? Ah, coño Espérate Que chobo un mil solo Ahora, ahora Será este gris Espero No voy a hacer más Por si acaso Diría que sí No, no es... No es esta Es light grey Light grey Gente, que no nos enteramos Light grey A este tinte ¿Dónde está? A este tinte Hay que ponerle este Ahora sí Ahora sí Esto sí, gente Pum Pam Ole Me dan dos emblemas de cadete No sé por aquí Y ahora con esto Pum Pum Vale Ya tengo eso Ahora necesito Las potas Porque los pantalones Son lo otro Así que Las potas Ah, pero las potas No se pueden craftear ¿O qué? Ah No, no, no Ah, pues ya está Pues ya está Era esto entonces Hacer esto Oh, muy bien Le pongo Estas potas Y ya está A ver Eh, ¿dónde he dejado yo? Voy a guardar el bambú por aquí Ah, coño, se está aquí Es un lobo ¡Me come! Porque hay una de estas con Con pantalones Y otras sin ello No pants Y este del que tengo yo Es con pants ¿No? A ver Lo podemos poner Aquí Ah, ¿ves? Con pants Con pants Vale, entonces las botas No hacen falta Mucho ¡Mira la chaquetica! Ja, ja, ja La de cadete Ahí está Eh, tiene capucha Y todo, eh A ver, ¿me la das un momento? Me la quiero poner ¡Mírame! ¡Mira que guapo voy! ¡Sasagueo! ¡Sasagueo! Espectacular Soy un cadete Ahora sí Ya, ya está, ya está Ya puedo volver a ser Capitán España Un momento, perdón Le voy a poner las botas Ya que las tengo aquí Están encantadas Lo malo es que No tiene nada En la cabeza De De Shingeki No hay nada Que se ponga en la cabeza Entonces es como Que queda el estándar Armaduras un poco vacío ¿Tenías la armadura De guardián para poner? Cierto es ¿Dónde está esa armadura? Estará ahí En la otra mochila, ¿no? Ah, pues no Ah, está aquí Esta hay que ponerla también Hay que completarla Que esta Esta estaba bien bonita La verdad Esta la voy a poner aquí detrás Mira que guay Estaba muy guapa Vale, pues ya Ahora sí ya he hecho La misión también De los titanes Vamos a completar la misión Ya que estamos, ¿no, gente? Vamos a completar la misión Y ahora sí voy Por la tercera misión En todos los caminos Perfecto Perfecto Ay Ay Titanes Esta de aquí, ¿verdad? Es verdad que me daban ahí La pistola de tal Y un montón de hierro Cosa que me viene perfecta O sea, esto Está cargada, de hecho, ¿no? No tiene uno rojo Tiene uno rojo A ver Salimos a probarla La señal es para ti solo, claro Pero no Porque podría venir alguien Claro, por eso no lo voy a hacer en casa Hay que hacerlo aquí Hola Marines Necesito mi sombrilla, por favor Ahí está ¡Ahora vienen los marines! Acabo de cargar un azul ¡Ojo! Hola, qué guapo ¡Mira! Mira, qué guapo Por la justicia, dice el marinero Chúpame El peplo ¡Pum! ¡Mira qué guay! Capitán España Espérate Rápido Los colores Si alguien necesita Capitán España Necesito dos caminos Dos humos de estos Ahí Bueno, espérate Es que está allá Están llamando a Capitán España ¡Olé! ¡Capitán España! ¡Ja, ja, ja! Es la llamada de Capitán España Fantástico Claro, es que voy vestido de Capitán España Es que, claro Aceto Ahí Verá qué guapo estoy Esta es la captura que me hicieron haciendo con Shanks Estaba hablando con Shanks Y me la... Y tal Vale, me han dado también de estos Para hacer más bombonas y demás Perfecto Agradecido Vale, vamos a dejarlo Por aquí Lo de Shingeki No sé Esto Lo de los flares No sé dónde dejarlos Ahí Ah, Empty Oh, que los puedo cargar Qué guay Me han dado 32 bloques de hierro Mucho hierro, eh He estado pensando Gente En hacer el típico El típico mural De... De... Los suscriptores Aquí también En esta serie No sé qué os parecería Hacer así como una sala Pues a lo mejor Como esta de estándar armaduras Y tal Pero... Con el nombre de cada uno No sé Podría estar guay Podría estar nice Vale, pues ya hemos terminado Las misiones Ahora bien Hay que Hacer el caminito este De por aquí Vale Pues necesito Tirt, ¿no? A lo mejor un poco Es que claro ¿Dónde hago yo esto? Pero te vamos a hacer salada Vamos a hacer lo de los hornos Aprovecha y pilla Las otras misiones No, hombre Porque si no Que dejo yo Para el episodio De sorpresa Vale Podría poner por aquí Vale Hay que poner por aquí A lo mejor también, ¿no? Vale Hay un poquito A ver Necesito Placas de presión De hierro Voy a hacer un par O tres Concretamente Vale Necesito más hornos Voy a hacer dos Bueno De hecho tres Me ha pasado lo mismo Que con las placas Soy medio bobo Esto por ahí Me parece bien Vale Luego Necesito ¿Con qué lo hacemos? Con cuarzo Estaría bien La parte de arriba Como si fuera la campana De la cocina Podría ser con cuarzo ¿Tengo cuarzo? Creo que sí Algo tengo que tener Tengo muchísimo Tengo muchísimo Hay que poner aquí Hay que poner aquí bloque Que si no Queda regulero Vale Habría que poner Alguna hoguera ahí Para hacer humo Estaría bien Pero debajo justo Creo que debajo justo No hay nada Es una mierda Porque poner una hoguera ahí Si la pongo A ver cómo queda Desde abajo A lo mejor tengo que taparla Después Vale Hoguera era con carbón ¿Verdad? ¿Y con qué más era? Con Ahí me pasa lo mismo Siempre con las puñeteras hogueras Con palitos Y madera ¿Cómo ha dicho que era así? Ah, pero troncos Es troncos eso, ¿no? ¿Qué puedes hacer con el Vibranium? Pues un montón de cosas La verdad Vale ¿A qué cosa subirá El fueguito A través del horno? Sí Eso es Exactamente Eso es Eso es Eso es Vale Necesito De vuelta Un poquito de madera Que me lo he cargado Estos slabs Los voy a pillar Porque pueden servirme Ahí está Vale El humo queda Increíble El humo ahí está Perfecto Vale Habría que poner algo por aquí Podría poner Podría poner uno de estos de la comida también Fuera coño No sé si ponerlo aquí Y poner Yo creo que otro horno aquí estaría bien Oye, perdonad gente Que estoy aquí haciendo el bobo Pero es lo que Cada vez que construyo Me pasa lo mismo Me quedo meditando un buen rato Hasta que Me aparece la inspiración Hay un poquito más de tal A ver A ver, necesito luces aquí también Bueno Hay luz realmente La cosa es que aquí Poco puedo hacer En este sitio Si quiero hacer lo de los hornos así Pues tampoco tengo mucho más Haré esto parecido allí Con el ahumador Y todo el tal Es que que podríamos poner más Gente, tampoco hay mucho más A ver, podría poner una mesa y tal Pero tampoco Yo que sé Un yunque El yunque estaría bien Heavy chestplate Hostia, lo que pide El heavy chestplate, eh Joder lo que pide El heavy chestplate Bueno, podríamos poner aquí El yunquecito Digo, a ver si hay un martillo Para decorar, ¿sabes? Y ponerlo ahí delante Porque tengo alguna cosilla Pero claro, tengo Algunas sillas y tal Huertas diferentes Armaritos Armaritos Sillas ¿Tampoco te crees que me gustan mucho? Tiquis Los caminitos Sí, estos caminitos Esto que tengo aquí en el suelo Me gustan Vale, yo creo que lo voy a dejar así No me voy a complicar Oye, si hago la armadura esta La heavy chestplate Me apetece Me ha apetecido hacerla La verdad He preguntado pero Me ha apetecido hacerla sin más Que tiene pinta de chula La verdad Baja la velocidad, eh Si la llevo puesta bien Eh, pues está guapa, eh Está guapa, verdad Pero claro, si baja la velocidad Si baja la velocidad Malamente Claro, que también tiene resistencia Knockback y todo el rollo Pero claro, no Capitán España es rápido Capitán España va a flying De hecho, literalmente va a flying A ver, donde la ponemos Está por aquí, a lo mejor no Muy guay Creo que la que más me gusta Es la de madera, eh Me parece súper bonita Vale Pues muy bien Pues tampoco O sea, ya he hecho Todo lo que quería hacer Realmente Ha sido espectacular La verdad es que llevo ya Un buen capítulo Sinceramente Lo que sí que podemos hacer Es la bajada Que claro, la bajada Vale, vale Ya sé cómo hacer ¡Ojo! ¡Doro! ¿Dónde está mi postre? Pues no lo sé Yo ni he comido, eh Son las cuatro y media Día de la tarde Y ni he comido aún Ese es el nivel, gente Todo por vosotros Luego de visitar Y que sepas cuál Ni he comido, gente Yo por vosotros Lo que haga falta Vale, vamos a hacer esto Necesito escalinatas Hazme palos Necesito bastantes ¿Cuántas salían así? Veinticuatro Creo que serán suficientes Ah, un momento Un momento A mamón Necesito El alicates Vale, tengo que bajar Pero claro No quiero bajar Así sin más Hostia, aquí tenemos un problema Aquí tenemos un problemita Porque Necesito mi umbrella Y tengo que poner Un bloque aquí Eso No puedo dobles Saltar Me cago en No Hay que hacer ya esto Para poder Para no tener que dar Toda la vuelta Es que claro Tengo que dar Ahora mismo Tengo que dar Toda la vuelta Para poder subir Hasta aquí Vale La idea es Bajar un poco Nada Yo diría que A lo mejor con uno Valía Acercarme ahí Y poner Aquí un No, tengo que bajar algo más Porque si no me choco con esto Tengo que bajar uno más Pues nada Otra vez lo mismo He puesto dos Por si acaso Vale, pero este Aquí llego yo creo Soy fantástico Vale Y ahora aquí Yo creo que puedo ya Tal A ver un momento Que lo quiero poner Así Muy bien Vale Ahora tengo que abrir aquí Uh, no puedo abrir Ahí Bueno, ahora vemos Yo creo que Claro, si pongo esto Se abre solo Claro, claro, claro Claro, claro Un momento A momón Ah, no, no Está bien Claro, claro Que cambie Sí, sí, sí Totalmente Ahí está Muy bien Vale Yo creo que aquí Así va bien Esto La cosa es que aquí Creo que habría que hacer Una Una Pequeña Plataforma de madera Y podría poner Otra cosa aquí Que estaría muy guay Hacer eso Ahora abro aquí ¿Cuánto llevo de capítulo? Nada, vamos a acabar ahora O sea, ya llevo más De lo que debería Creo Bueno, o no No, todavía no Creo que todavía no Bueno Sí, sí Creo que sí Bueno, ahora mismo no lo sé La dislexia Me está dando fuerte Perdón Pido perdón A ver Necesito madera Madera Me voy a llevar esos slabs Para ponerlos Es verdad Ya tenéis el primer episodio De Pokémon Es verdad Hace cuatro minutos De hecho por eso Lo vamos a dejar ahora Además Es ahí No llego En serio Ah Ahí está De hecho Quiero bajar por ahí Yo creo Esto es Luego se ponen las vallitas Y quedan aquí De locos De locos Y ya No hace Que dé Toda la vuelta Dice Mariette Que hay que jugar al WoW Vamos a hacer Land Party El domingo Vamos a hacer Land Party El domingo Bueno, vaya vicio Tengo muchas ganas La verdad Vamos a jugar Desde por la mañana Hasta por la noche Al WoW El domingo ¡Ojo! Raíz del sequiano Panano Pues has pillado justo Que me voy a ir Sequi ahora Lo has pillado justo Justo, justo Estaba diciendo ahora Lo de Lo de Mariette Que ha dicho De jugar al WoW He dicho He dicho que tengo Muchas ganas De Land Party El domingo La verdad Me Pienso O sea Es que literalmente Quiero tarde De Mountain Dew Doritos Y oler podredumbre Eso es lo que quiero El domingo El domingo Quiero eso No quiero otra cosa Qué bonito ha quedado esto El domingo Quiero eso Lo que venís de parte de Sequi Pues estoy aquí En una serie Que hago yo solo Que se llama Freaky's World Mezclo Mods de cosas Freaky's que me molan En este caso Ha sido One Piece Marvel Y Shingeki no Kyojin Y La verdad es que Bastante wey Disfrutándolo Muy bien Esto luego Se ponen Vallas por ahí Y esto queda Esta es mi casa Por cierto Para que la veáis Ya los que venís Y como me veáis ya Esta es mi casa Es una Así una rollo Cala pirata Como lo de los gunis Y ese rollo Pues aquí vivo Está quedando bastante guay La verdad No voy a decir que no Está quedando bastante Bastante Guay Pues nada Pues vamos a dejar El episodio por aquí De Freaky's World Si lo estás viendo en Youtube Dejate un like Pásate a Twitch Que lo tienes abajo en la descripción Y Suscríbete también en Youtube Si lo estás viendo Que también está muy bien Y Mañana En directo Para los que están en Twitch Para los de Youtube Pues no sé cuándo será A lo mejor hoy mismo Seguiremos con El Pokémon 100% Run Esa serie que voy a jugar Todos los juegos de Pokémon La segunda parte del Pinball Así que Nos vemos Chao Chao La segunda parte del Pinball